... Estamos rodeados por miles de microbios muy diferentes... ...y sólo conocemos una parte muy pequeña... ...un tema importante en la investigación hoy en día... ...es comprender cómo un virus animal se transmite a un humano. Son depredadores invisibles, son raros... ...pero cuando actúan son devastadores. En los últimos meses, tres virus mortales... ...han hecho temblar a las autoridades sanitarias mundiales... ...tres virus que han amenazado con propagarse por todo el planeta. El nuevo coronavirus es una amenaza para el mundo entero. Los medios estatales chinos informan de que se está buscando... ...el origen de una cepa de la gripe aviar... ...que se ha cobrado la vida de cuatro personas. Hunde el pánico en África Occidental. Desde hace meses se enfrentan a una epidemia de ébola... ...un virus extremadamente violento. Ébola, gripe A, H7N9... ...síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus MERS. Son patógenos que acaban con la vida... ...de entre el 40 y el 90% de los casos. Virus misteriosos que emergen en el mundo animal... ...y que mediante simples mutaciones... ...pueden transformarse en bombas sanitarias... ...como la gripe española o el SIDA. ¿De dónde provienen? ¿Por qué emergen repentinamente? ¿Qué podemos hacer para protegernos? Para estos científicos... ...ha comenzado una carrera contrarreloj. Es irracional pensar que no sucederá en el futuro. Debemos tomárnoslo como otra gran amenaza... ...contra la población humana... ...como el cambio climático. Tenemos que comprenderla en detalle. Se trata de organismos vivos, de agentes patógenos... ...y un agente patógeno es imprevisible. Es cuestión de tiempo. La pregunta es, ¿cuándo va a suceder y no va a suceder? OMS, Organización Mundial de la Salud. Estamos en el centro neurálgico... ...para la supervisión de ese virus... ...que emerge en cualquier parte del planeta. Tenemos dos casos más en Catar... ...y dos casos en Arabia Saudí. Ayer tuvimos 143 casos... ...que están casi confirmados. Aquí, los especialistas encargados de la respuesta a los virus emergentes... ...se comunican con sus corresponsales. Si se declara una pandemia, la sala funciona a las 24 horas. ¿Puede mostrarme los últimos casos aparecidos en China? Este es de hace unos días. Cuando un virus emergente preocupa a la OMS... ...como sucedió con el coronavirus MERS o la nueva gripe aviar... ...el avance de la enfermedad se vigila caso a caso. Por aquí se propagaron. Emergieron aquí. Actualmente, estamos siguiendo especialmente al H7N9 en China... ...y aquí podemos ver su distribución en ese país. ¿Podemos aumentar la imagen? ¿Quiero ver los casos de esta gripe en China? Podemos ver dónde están los diferentes casos... ...y si señalamos uno en concreto, obtenemos información sobre él. Si nos vamos a esta lista, podemos ver cuáles son los casos más recientes. Si nos desplazamos a otra parte del mundo, podremos ver, por ejemplo... Hemos pasado a Arabia Saudí, con el virus que nos interesa en segundo lugar... ...el coronavirus MERS. Son varios casos los notificados en Arabia Saudí... ...y aquí tenemos la posibilidad de seguir de forma muy precisa en el mapa... ...su localización geográfica cuando son notificados a la OMS. Este virus se descubrió en septiembre de 2012. En lo que concierne a los casos que se han reportado hasta hoy... ...prácticamente la mitad de las personas infectadas por este virus... ...han sucumbido a la enfermedad. Un nuevo virus, todavía rodeado de misterio... ...para el que no existe ni tratamiento ni vacuna. Su origen se encuentra en Arabia Saudí... ...y cada año millones de personas viajan a la Meca. El Haas es la congregación anual más grande del mundo. Si entre los fieles hubiera un afectado por el virus... ...el coronavirus MERS se propagaría con rapidez... ...y se diseminaría con los peregrinos por todo el mundo. Peter Daszak recorre el mundo. Acude a los lugares donde aparecen los patógenos... ...para investigar sobre el origen de estos virus. Su organización ha recibido el encargo de localizar... ...el origen del coronavirus MERS en Arabia Saudí. Junto al investigador Kevin Olival... ...acaba de publicar su primer descubrimiento. En su punto de mira se encuentran dos especies. Es fascinante. El virus del dromedario es genéticamente casi idéntico al virus humano. Quiero saber qué papel desempeñan los murciélagos. Sabemos que el virus se encuentra en los murciélagos y en los dromedarios. Pensamos que los murciélagos se lo transmitieron a los dromedarios hace 20 años. ¿Pero lo siguen transmitiendo? ¿Se trata de un asunto que concierne a los murciélagos o a los dromedarios? Por ahora a los dromedarios, ¿no? Sí. Es parecido a una investigación criminal. Hay que encontrar los indicios que permitan llegar hasta el culpable... ...a la persona que tiene el arma del delito. El problema es que tienes que remontarte en el tiempo. Siempre llegas después de que se produzca el hecho. Por tanto, tenemos que seguir la pista hasta el primer caso. La primera persona afectada. Después llega un momento mágico cuando encuentras a esa persona... ...que ha estado en contacto con un murciélago o con un dromedario... ...y dices, es él. Ese comportamiento ha sido el motivo por el que el virus ha pasado a los humanos. ¿Puede empeorar? ¿Existe riesgo de pandemia? Podría estar mucho más extendido de lo que suponemos. Ya. Por ahora, una pandemia mundial del coronavirus MERS es solo una hipótesis... ...pero refleja el terror que han suscitado siempre las epidemias. En el siglo XIV la peste negra acabó con la vida de más de la mitad de la población europea. Se cobró decenas de millones de víctimas a lo largo de la historia. En 1918 la gripe española se cobró más víctimas que la Primera Guerra Mundial. En total una tercera parte de la población del planeta resultó contaminada. Desde entonces se han realizado enormes esfuerzos. El desarrollo de la higiene, las vacunaciones y el uso de antibióticos... ...han permitido una reducción espectacular en el número de víctimas. Pero en los años 80 un nuevo virus recuerda al mundo que no es inmune. ¿Saben de dónde proviene esta enfermedad? Ahora mismo no estamos seguros de su procedencia. Creemos que se trata de un virus. Pero todavía no estamos seguros de su origen. El sarcoma de Kaposi es el término técnico de una forma de cáncer que se ha manifestado ya en África y que actualmente golpea a Occidente. Estados Unidos tiembla ante la progresión de esta misteriosa enfermedad. El SIDA se ha cobrado la vida de más de 36 millones de personas. En 30 años el virus se ha extendido por todo el mundo. Ha cambiado nuestros hábitos, nuestras creencias. El SIDA sigue teniendo en jaque a la comunidad médica, que creía haber acabado con las epidemias y que no supo anticipar su progresión. Desde entonces, cada aparición de un nuevo virus se toma muy en serio. La gran diferencia entre el VIH y los virus MERS o H7N9 es que el VIH emergió y empezó a causar problemas en remotas zonas de África Central. Luego comenzó a desplazarse desde estas zonas a las ciudades y entró en los aviones y empezó a viajar por el mundo. Lo que estamos viendo con el MERS o el H7N9 es la primera parte en la cadena de acontecimientos. Peter Daszak señala el aumento de estos nuevos virus procedentes del mundo animal. La gente hace cosas en su entorno que provoca cambios que permiten a los virus pasar de su entorno natural a las personas. La agricultura intensiva, la deforestación, la construcción de nuevas carreteras en zonas remotas, son la causa de la aparición de estas enfermedades. Cualquier lugar donde se produce un crecimiento rápido de la población tiende a ser un punto caliente. África Central es uno de los puntos calientes. Allí se encuentran los reservorios de filovirus probablemente más temibles del planeta, que provocan fiebres hemorrágicas. Ébola y Marburgo. Gael Maganga, investigador del Centro Internacional de Investigaciones Médicas de Franceville, el instituto de investigación más avanzado del África Negra, dirige actualmente una misión de captura en el sur de Gabón, en el corazón de unos bosques primarios. Aquí tiene su regalo, doctor. Pero este lleva ahí mucho tiempo. No, no. Hay que cogerlo con los guantes. ¿Con los guantes? Sí. ¿Tiene usted miedo del virus del ébola? Aquí no hay ébola. Eso es lo que intentamos descubrir. Hay que evitar el contacto con las heces, con cualquier secreción o excreción, e incluso con todos los materiales potencialmente contaminados. Ha habido casos de contaminación de investigadores, sobre todo espeleólogos, que han entrado en las cuevas. Y ha habido casos de contaminación del virus de Marburgo. Siempre espeleólogos, visitantes, incluso turistas que entraban en las cuevas y al salir estaban infectados, algunos con arañazos de los murciélagos. Entonces se sale por ahí, ¿no? La salida principal está ahí. De acuerdo. Entonces, si vamos a colocar la red, tenemos que intentar cubrir de un extremo a otro. El primer paso es bloquear la entrada con una red. Desde el interior obligarán a los murciélagos a salir hacia la trampa. Estamos en las entrañas de la cueva. Sí. Es impresionante. Es muy importante ver siempre dónde pones el pie. En esta cueva hay una fauna muy importante. Entre insectos, cangrejos, peces, murciélagos. Ahí hay centenares. Es sin duda el entorno ideal para la transmisión de virus o de otros agentes entre las especies. Es un ecosistema cerrado. Hay poca renovación de aire. Proximidad entre las especies. Son las condiciones ideales para la transmisión de virus. Algunos se agarran, ¿eh? Sí, ese se ha quedado ahí. Sí. Es importante haber venido aquí, porque sabemos que en estas cuevas hay especies de murciélagos que son reservorios de virus que ya hemos identificado en Gabón. Así que es importante realizar ese trabajo de vigilancia virológica de estas especies en reservorio, para tener un conocimiento real de todos los agentes que circulan. El fin es poder sensibilizar a las aldeas rurales del entorno acerca del riesgo real que entraña manipular, cazar y, sobre todo, consumir estos animales, sobre todo consumirlos. Aquí no hay guantes. Aquí no hay guantes. Antes de llegar a identificar a los murciélagos como reservorios de ébola, han sido necesarios más de 20 años de investigación por parte de los equipos científicos de Gabón. Al principio, los principales sospechosos eran los primates. En 1996, se desató la segunda epidemia de ébola. Unos niños encontraron el cadáver de un chimpancé en el bosque. Quisieron demostrar a los adultos de la aldea que habían sido capaces de matar a un chimpancé. Y dijeron que habían sido ellos. Así que lo transportaron y lo descuartizaron. Y, por supuesto, todos los niños que habían participado en el transporte y descuartizamiento resultaron contaminados y casi todos murieron. Fue así como comenzó la aventura, por así decirlo, del ébola, según el Centro de Investigaciones Médicas de Franceville y las autoridades de Gabón. Desde entonces, se han ido sucediendo epidemias de ébola en África. En la década de los 2000, la República Democrática del Congo resultó especialmente afectada. El ébola, muy contagioso, provoca una hemorragia devastadora y mata en el 90% de los casos. Este virus aparece y desaparece de forma misteriosa. La mayoría de las veces, en remotas aldeas en el corazón de los bosques. En cada nuevo ataque, los equipos sanitarios son acompañados por científicos que examinan a los animales de los cercanos bosques a las aldeas afectadas, con la esperanza de realizar un descubrimiento decisivo. Para investigar sobre el ébola lo más cerca posible del terreno, en el año 1996 se inauguró el laboratorio P4. Solo existen 30 como este en todo el mundo. Totalmente hermético y con varias esclusas de descontaminación, ofrecen un nivel de seguridad biológica inmejorable. Estas son las muestras procedentes de los pacientes sospechosos de tener enfermedades potencialmente muy peligrosas. Trabajamos con muestras de pacientes sospechosos de tener fiebres hemorragicas. Después de 10 años de investigación, los equipos del Centro Internacional de Investigaciones Médicas de Franceville consiguen las primeras identificaciones. La presencia de ébola en cuatro especies de murciélagos de Gabón. Al igual que muchos otros investigadores, estudian los demás virus que albergan estas especies. Por regla general, los virus tienen puntos de replicación. Algunos se replican en el sistema nervioso y se transmiten, por ejemplo a través de la saliva. Otros se replican en el hígado del murciélago o también en el intestino. De modo que en función de los agentes patógenos que estemos buscando, diversificamos también los diferentes órganos. Centrándonos en el tropismo. Los murciélagos son el reservorio de un gran número de nuevos virus. La gente no sabe que estos animales representan una quinta parte de todos los mamíferos que hay en la Tierra. Sus hábitos son nocturnos. Prácticamente no los vemos. No sabemos cuántos son, pero hay una variedad inmensa, especialmente en los trópicos. Y cada especie de murciélago tiene sus virus específicos. Según Peter Daszak, quedan por descubrir no menos de 300.000 virus. Para comenzar a catalogarlos y tratar de preverlos, ha conseguido el apoyo del gobierno estadounidense. 75 millones de dólares. Sus equipos recogen muestras de virus en todo el mundo. Las envían aquí, a la Universidad de Columbia, en el corazón de Nueva York. Hola, Simon. Hola, Peter. ¿Qué estás haciendo? Cogiendo unas muestras. Son unas muestras que provienen del proyecto de Brasil. Genial, entonces han llegado. Sí, varios miles. ¿Habéis descubierto nuevos virus esta semana? Sí. Hemos descubierto un nuevo virus de la gripe en murciélagos de Bolivia. Y es sorprendente. Creo que se trata del primer virus de la gripe del proyecto. Es otro descubrimiento interesante. ¿En murciélagos? Sí, en murciélagos. Y hemos descubierto también un nuevo retrovirus relacionado con el VIH en monos dorados. Es increíble. ¿De África? Sí. La próxima pandemia mundial podría estar en este frigorífico. Y lo digo porque nosotros nos centramos en países que consideramos que están en riesgo y en especies que creemos que también están en riesgo. Y, como hacemos ambas cosas, focalizando en ellos nuestras investigaciones y nuestros descubrimientos, podríamos tener aquí la siguiente pandemia. Yo viajo muy a menudo. Si estrecho la mano de 10 personas, que a su vez han estrechado la mano de 10 personas cada una, es como si yo mismo hubiera estrechado la mano de 100 personas. ¿Qué probabilidades hay de que una de esas personas tenga una gripe, un rinovirus o un tipo de diarrea que yo no quiero contraer? Bastantes. El jefe de este laboratorio, el profesor Ian Lipkin, es una eminencia mundial de la virología. Es un experto en la identificación genética de nuevos virus. En 11 años, su laboratorio ha descubierto más de 400. Peter Daszak ha formado equipo con él para estudiar a los murciélagos portadores del coronavirus MERS. Debemos seguir trabajando en ello. Si el MERS procede de los murciélagos, deberíamos estudiar su sistema inmunológico. Hemos estudiado la distribución de especies de murciélagos que viven en Australia. Australia tiene la población de dromedarios más grande del mundo después de Oriente Medio. Actualmente están estudiándolos en Australia para ver si están infectados. Ya. Y también lo hacen con algunas especies de murciélagos. Nosotros, en este momento, estamos estudiando a las ratas de Nueva York. Sí, alguien me ha hablado de ello. Trabajar con las ratas es muy divertido. ¿Quién las captura? Ya hemos terminado esa etapa. Cuando la gente muere y el virus se propaga por todo el mundo, eso quiere decir que se está produciendo una transmisión interhumana. Por tanto, nos preocupa que exista riesgo de pandemia. Para impedirlo, es necesario saber si la fuente animal continúa infectando a los hombres o si el virus se encuentra ya en una fase en la que la infección interhumana está asentada. Las cuestiones más importantes en relación a este virus siguen siendo las siguientes. ¿Cómo produce la enfermedad? ¿Por qué algunas personas son más susceptibles a la infección que otras? ¿Qué se necesita para que este virus se transmita mucho mejor entre humanos? Por tanto, hay muchas cuestiones que van más allá del trabajo que está realizando nuestro equipo. La transmisión de humano a humano es la señal de que una enfermedad emergente de origen animal empieza a volverse contagiosa entre personas. Es la señal de que es capaz de provocar una catástrofe mundial como otro coronavirus, el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que en 2003 aterrorizó al mundo. Lo más sorprendente fue el impacto que tuvo en Pekín. En el avión que nos llevaba a la capital china desde Japón, aparte de mi colega y yo y otra persona, no había nadie. Las calles estaban desiertas, la gente desesperada porque pensaban que se estaban muriendo o que habían contaminado a sus seres queridos. No existía ningún tratamiento fiable, ni ninguna forma eficaz de protegerse. Era horrible, recordaba lo que habíamos leído sobre la peste. Parecía que habíamos regresado a la Edad Media. Eso parecía. El SARS fue especialmente severo en Hong Kong, donde se declaró inicialmente. El profesor Malik Peiris se hizo mundialmente famoso en aquella época, ya que su laboratorio fue el primero en aislar el virus del SARS. Miren, ese es el Hotel Metropol. Ahí fue donde se hospedó el primer infectado en Hong Kong. Solo pasó una noche en la novena planta del hotel. En ese tiempo, contaminó a otras 15 personas que viajaron a diferentes lugares. Algunos a Singapur, otros a Canadá, a Estados Unidos o a Vietnam. En todos esos países estalló un brote de SARS. Este fue el epicentro de una epidemia mundial. Cuando terminó, 8.000 personas habían resultado infectadas. 800 de ellas murieron. En 2003, el SARS traumatizó a Hong Kong. Por eso, cuando el nuevo virus de la gripe aviar, que tanto alarmó a la OMS, golpeó la península por segunda vez, la noticia se tomó muy en serio. Este es el segundo caso de gripe aviar H7N9 en humanos, en Hong Kong. Como hemos dicho anteriormente, continuamos con nuestra investigación epidemiológica en busca de información que nos indique cuándo estuvo el paciente en contacto con aves domésticas. En cuestión de horas, el gobierno eleva su nivel de alerta. Los dos enfermos están en cuidados intensivos en hospitales de la ciudad. Uno de ellos fallece 20 días después. Los lugares donde han estado son minuciosamente desinfectados. Todas las personas de su entorno son aisladas, a veces bajo vigilancia y en estricta cuarentena. Y sin embargo, el virus nunca se ha mostrado capaz de transmitirse entre seres humanos. Parece que el virus H7N9 se adapta mucho mejor al sistema respiratorio humano que cualquier virus de la gripe, incluido el H5N1. Pero se transmite muy mal a través de las vías aéreas, comparado con una gripe estacional o, por ejemplo, con el de la pandemia H1N1, que son muy eficaces. El H7N9 lleva el mismo camino, aunque todavía le falta un trecho. Pero con el tiempo podría recorrer ese trecho. El temor de las autoridades sanitarias es que el virus H7N9 se combine durante el invierno con la gripe estacional y se convierta así en un virus contagioso entre humanos. Pero ¿cómo y dónde podría producirse esta recombinación? Es a algunos kilómetros de allí, en la China continental, donde probablemente se encuentra la clave de la emergencia de la gripe H7N9 y anteriormente de la gripe H5N1. Para que un virus llegue hasta nosotros hace falta una interfaz, un transmisor. En el caso de la gripe, el reservorio son las aves silvestres, pero son las aves de corral las que ejercen de transmisoras. China es el mayor productor mundial de aves de corral, pero a esto añade otras características, como por ejemplo la existencia de enormes mercados de animales vivos. Más gallinas y perros. Este es un mercado muy grande, realmente grande. Peter Daszak ha venido a Lipu, al sur del país, para tratar de entender el problema. Lo que me resulta más chocante es que salta a la vista que esto no se ha limpiado nunca. Llegan constantemente nuevas aves, y si portan algún virus, la probabilidad de que infecten a las demás es muy elevada. Aquí nadie limpia nada, es evidente. En otros mercados sí lo hacen. Seguro que no limpian. Sí, es increíble. Sí, ahí hay muchas aves muertas. Hemos visto algunas aves muertas fuera. Nadie sabe qué les ha pasado. No se les ha hecho ninguna prueba. Supongo que nadie se las come, eso es lo principal. No hay ninguna higiene. Por otro lado, es el típico mercado de animales que hemos visto en China. Si uno de estos animales está infectado, hay muchas probabilidades de que el virus permanezca latente durante horas. Y hay gente que se pasa aquí el día entero. Comen aquí mismo y están expuestos a cualquier virus que pudieran portar las aves. Se trata de una exposición máxima a la gripe aviar y a otros patógenos. Pero para Peter Daszak, el riesgo no se limita a los mercados de animales vivos. El mayor peligro radica en el método de cría. Las aves permanecen sueltas durante el día y regresan a los corrales de noche. Esta promiscuidad es la que permite al virus de la gripe pasar de su reservorio natural, las aves silvestres, al hombre, saltando la barrera de las especies. Las aves silvestres, al hombre, saltando la barrera de las especies. Ya conocía la existencia de estas granjas. Había visto alguna fotografía, pero no era consciente de hasta qué punto estos animales vivían en plena libertad, sueltos, sin ningún control, en plena naturaleza. Las gallinas conviven a diario con las aves silvestres y otros animales y pueblan todo el paisaje. Desde un punto de vista viral, es el caldo de cultivo perfecto para que un virus se propague. Encantado. ¿Está preocupado por la gripe aviar? Sería absurdo decir que no estoy preocupado. Claro que lo estoy, pero trato de tomar todas las precauciones necesarias. ¿Ha hecho alguna vez el test de la influenza? Sí. Los vacuné cuando eran jóvenes. ¿Contra qué cepa de la gripe aviar están vacunados? No lo sé. Son los veterinarios los que se encargan de eso. El problema con la gripe aviar es que siempre vamos a remolque. Cuando apareció el H5N1, desarrollamos una vacuna y mientras vacunábamos a las aves en China, apareció el H7N9. Desarrollamos una vacuna y apareció el H7N8. Casi cada año aparece una nueva cepa y es un gran problema. Vale. Me parece que vamos a tener algún problemilla. No es nada fácil atrapar a una gallina en libertad. Bien, ¿de dónde tomo la muestra? ¿De dónde extraigo? Muy bien, listo. Estamos tratando de localizar en China y en todo el sudeste asiático puntos calientes como este, donde se puede producir la recombinación del virus, así como las zonas de mayor riesgo susceptibles de favorecer su propagación. Hemos descubierto que el tamaño de las granjas y la forma en que están estructuradas puede ser un factor determinante. Y es ahí donde estamos tomando muestras para descubrir la nueva cepa de gripe aviar. Algunos investigadores han creado una cepa mortal de la gripe aviar que se transmite fácilmente de persona a persona. Cada vez existe más inquietud ante la posibilidad de que el bioterrorismo consiga acceder a esta información y que pueda crear un virus capaz de matar a millones de personas. En los laboratorios de todo el mundo se ha iniciado una carrera contrarreloj para luchar contra estos virus emergentes, a veces con métodos muy controvertidos. A finales de 2011, en un lugar desconocido de este hospital holandés, unos investigadores crean un virus mutante del H5N1. Lo que tanto tememos que haga la naturaleza, es decir, que el virus mute y se vuelva contagioso, lo hicieron aquí en un laboratorio. Y pretenden hacer lo mismo con el H7N9, el nuevo virus de la gripe aviar. Dentro de estos compartimentos hay unas cajas que contienen ampollas y cada una de esas ampollas contiene un virus. Pero los virus que son peligrosos para los seres humanos o los animales, no los almacenamos aquí. Voy a enseñarles también una caja que guardamos en esta habitación a 20 grados bajo cero. En el interior de estos pequeños frascos hay un plasma, un plasma que nos permite hacer arqueología de los virus. Por ejemplo, en la sangre de una persona nacida en 1857, podemos encontrar anticuerpos de los virus que circulaban entonces. ¿Y dónde guardan la famosa nueva cepa que acaban de fabricar? ¿El H5? Obviamente no voy a decírselo. Si alguien quisiera apoderarse del virus, le encantaría disponer de un plano para localizarlo. Y si yo le revelo esa información y lo difunde en su programa, estaríamos dándole a esas personas pistas para encontrar el virus, lo que usted seguramente no querría. Aunque está prohibido acercarse a las cepas mutantes o a los laboratorios donde se llevan a cabo los experimentos, y en particular los que se realizan con hurones, sí es posible contactar con las personas que los llevan a cabo. ¿Tenéis ya algún dato sobre la transmisión? El último informe decía que el nivel de transmisión del H7N9 era todavía muy limitado. ¿Cuánto tiempo hace falta para conseguirlo? Bueno, estamos todavía en ello, y los resultados son aún... Muy limitados. Sí, muy limitados. Si tuvieras que hacer una predicción, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Bueno, yo diría que un año, más o menos. ¿Recuerdas la época del H5? Ya estabas trabajando aquí, ¿no? Sí, éramos tres personas pegadas al ordenador, observando los distintos ciclos. En cuanto aparecieron los resultados, lo primero que hicimos fue llamar al jefe para decirle que habíamos obtenido un resultado positivo, que teníamos la transmisión del H5. Si el virus saliera de este laboratorio, tendríamos un serio problema. Pero eso está fuera de toda posibilidad. Sí, no es posible. El virus que hemos desarrollado nos permite probar los antivirales que tenemos y saber si serían eficaces para luchar contra él y curar a la población si se diera esa circunstancia. Gracias al virus mutante podemos hacer ese tipo de pruebas. Si se diera el caso, ¿podremos erradicar el virus de raíz? ¿Seremos al menos capaces de producir vacunas en masa? En eso trabajamos ahora. Y hemos recibido críticas. Somos conscientes de que este tipo de investigaciones suele provocar críticas y también que entraña ciertos peligros si no se llevan a cabo de la forma adecuada. Sin embargo, el riesgo de que el bioterrorismo se apodere de nuestros resultados y reproduzcan nuestro virus utilizando nuestro sistema es virtualmente nulo. Es imposible repetir el proceso si no eres un virólogo experto. Y en cambio, el beneficio puede ser inmenso. Tenemos la obligación moral de trabajar en ello en beneficio del mundo entero. Estos argumentos no han convencido a nadie. Muchos científicos incluso se han movilizado para detener estas investigaciones. Sin embargo, el año pasado, la OMS levantó la moratoria que había impuesto sobre este tipo de experimentos. Algo que lamenta profundamente Patrick Bers, especialista en bioterrorismo. Me opongo rotundamente a este tipo de experimentos. Me parece que es jugar al aprendiz de brujo. ¿Qué sentido tiene hacer que un virus sea súper contagioso cuando no lo es? Ni ha sido capaz de serlo de forma natural. Si se produjese un accidente o simplemente una muerte en un laboratorio, ¿qué diríamos de los investigadores que, a imagen y semejanza de Frankenstein, han creado un monstruo que puede a la larga causar una pandemia? Es incomprensible. Ya se han producido accidentes con el SARS en laboratorios chinos. Los accidentes en laboratorios de alta seguridad son numerosos. Se han censado cerca de 450 casos en unos 30 años. La Organización Mundial de la Salud trabaja intensamente para contener un brote del temido virus del ébola que se ha extendido a tres, quizá cuatro países de África Occidental. El coronavirus MERS y el H7N9 estaban muy vigilados, pero otro virus cogió desprevenida a la OMS. Una nueva cepa del virus del ébola pasó inadvertida hasta diciembre de 2013, causando el pánico en África Occidental y Canadá. Varias veces al día se reúne allí un gabinete de crisis, recién llegado de Guinea-Conakry, país en el que se originó el brote, el doctor Estefan Hugoné se dispone a entregar su informe. Keiji Fukuda, subdirector general de la OMS, asiste en persona a la reunión. En términos de control de la infección, las necesidades son inmensas en todos los sentidos. El principal mensaje es, por tanto, que la epidemia no ha terminado, que seguirán apareciendo casos en todo el país. Y también en los países vecinos. Afecta prácticamente a todo el país. Conakry se encuentra al oeste y la parte boscosa de Guinea al este, así que estamos hablando de unos mil kilómetros. Pero se trata de una epidemia internacional, puesto que Liberia también está afectada. Y los casos han llegado a la capital. Hacen falta recursos extraordinarios para tratar de evaluar y controlar la epidemia. Vamos a hacer un recorrido para ver quiénes siguen conectados en directo. Malí, Liberia, Sierra Leona y Cabo Verde. Si os parece, empezamos. ¿Tenemos en directo al compañero de Guinea? Sí, nosotros seguimos en directo. Una sola transmisión de un murciélago al hombre parece ser el origen de este nuevo brote de ébola, que ha llegado a Conakry. Es la primera vez que los casos de transmisión que se cuentan ya por decenas llegan a una megalópolis de varios millones de habitantes. La OMS supervisa sobre el terreno las actividades de decenas de expertos llegados urgentemente al país, entre los cuales se encuentra Jean-Claude Manuguerra, del Instituto Pasteur. La epidemia podría extenderse con suma rapidez. Pongamos que una persona infectada ha tenido diez contactos y esos diez enferman y tienen a su vez diez contactos. Ya son cien. Si estos enferman y tienen a su vez diez contactos, ya serían mil personas a vigilar. El control se volvería prácticamente imposible y el seguimiento es fundamental porque son las personas que corren el riesgo de haber contraído la enfermedad. Hay que actuar rápido porque podría producirse una especie de reacción en cadena. En Conakry, la Organización Médicos Sin Fronteras ha construido un centro separado del resto del hospital, la Aldea Ébola. Llamadme si necesitáis ayuda. Yo me quedo aquí, ¿vale? Sin una vacuna y sin cura efectiva, los médicos se conforman con aliviar en la medida de lo posible a los enfermos y acompañar a los moribundos. Es imprescindible mantener en estricta cuarentena a todos aquellos de los que se tiene la mera sospecha de ser portadores del virus y se toman muestras a cada uno de ellos. En estas bolsas se depositan las muestras de sangre de los pacientes para establecer el diagnóstico. A unas pocas decenas de metros de la Aldea Ébola, Jean-Claude Manuguerra supervisa estos análisis en un laboratorio de nivel P4 improvisado sobre el terreno. Es la única manera que tienen estos investigadores de protegerse del virus. Vamos a tomar una parte de una muestra infectada por el virus. Para llevar a cabo el análisis después de inactivarla previamente, así podemos extraerla y manipularla fuera de la caja de guantes. Se trata de una prueba relativamente sofisticada pero que funciona de una manera muy sencilla con un resultado que se lee fácilmente. Aquí vemos dos muestras con un intenso color amarillo fluorescente que marcan la presencia específica de rastros de Ébola. Estamos siempre preocupados porque no sabemos nunca cómo se van a desarrollar los acontecimientos. A posteriori es muy fácil decirlo, pero al final hemos tenido menos de 200 casos y ha habido menos de 100 muertos. Por suerte, no ha sido tan grave, pero no deja de ser un brote mortal. Nunca sabemos cómo puede evolucionar una epidemia. Imaginemos que una epidemia se extiende por una capital y de ahí a otras grandes ciudades. Ese sería un escenario catastrófico que afortunadamente no se ha producido, seguramente porque la situación no se prestaba a ello y quizás también gracias a la intervención y a los medios de respuesta aportados por la comunidad internacional. Después de una relativa calma en primavera, la epidemia de Ébola ha rebrotado en junio, sin que nadie sepa realmente las causas. Un puñado de afortunados como Hulare Bakari se ha salvado milagrosamente. Hace daño. No ha sido nada fácil. Cuando vi los cadáveres empecé a hacer preguntas. Desde... ¿Cuándo están aquí estos enfermos? ¿Llegaron igual que yo? Estaba muy preocupado. Muy, muy preocupado. Estaba convencido de que iba a morir. Y de que todo había terminado. Vi a un paciente que se bañaba y perdía un montón de sangre. Otros estaban allí mismo con la diarrea y vomitaban sangre. Sacaba los cadáveres y los venían a buscar para enterrarlos. Yo esperaba que me llegara el día. Estaba convencido de que llegaría. Para mí era el fin. Para mí era el fin. Sin embargo, cuando me hicieron la primera prueba y después la segunda y vinieron a decirme que había dado negativo, estaba feliz. ¿Ya ha desaparecido la enfermedad de aquí? Sí, ¿ya no tengo la enfermedad aquí? Estoy salvado. Me dije, estoy salvado. Un solo murciélago detrás de este nuevo brote de ébola. Aves de corral que transmiten una nueva gripe aviar. Y otra vez los murciélagos detrás de la aparición del coronavirus MERS. Todos estos virus emergentes tienen un denominador común, el mundo animal. Esta constatación ha creado un nuevo paradigma científico, One Health, una salud común, la idea de una interdependencia entre nuestra salud y la de la fauna salvaje. En todo el mundo los científicos investigan este vínculo que arroja una nueva luz sobre las consecuencias de la degradación del medio ambiente. En Tailandia los investigadores se centran en una región donde el entorno ha sufrido recientemente cambios drásticos para aplicar la iniciativa Un Mundo, Una Salud. Cher Morgon del Centro de Investigaciones Científicas está estudiando a las ratas, otro de los grandes reservorios. ¿De dónde viene este animal? ¿Del bosque? Entonces es muy probable que sea pariente de la especie Ratu-Ratus. Este roedor es una rata que está estrechamente emparentada con la rata negra Ratus-Ratus la rata de la peste. Por regla general la cazan para ellos para su consumo. Se puede hacer rata a la parrilla o sopa de rata. No está tan mala. Aquí la agricultura le ha ido robando terreno al bosque causando la desaparición de muchas especies de ratas y con ellas muchos virus y agentes patógenos. Sin embargo, en estas poblaciones han surgido nuevas enfermedades. Virólogos, veterinarios, médicos y científicos de distintos puntos del planeta trabajan para entender esta paradoja. Primero extirpamos el pulmón. Han encontrado algo nuevo. Así que Jamel, que viene de Túnez, se dispone a diseccionar a un roedor de Tailandia para encontrar algo que no habíamos visto hasta ahora. La expansión de la agricultura viene acompañada de una reducción en la diversidad de estos patógenos. Pero los que quedan, los microbios que permanecen, aumentan en prevalencia en los roedores, por lo que puede haber un mayor riesgo para los seres humanos, ya que se dispersarán en este nuevo entorno. Entonces pasarán a las pulgas, garrapatas, ácaros, con la consiguiente posibilidad de infección para los humanos. Durante los últimos 50 años, la amenaza de una pandemia se ha abordado siempre igual. El número de personas que podrían verse infectadas, los medicamentos que podríamos usar y las vacunas que se podrían desarrollar. El enfoque de One Health trata de abordar el problema globalmente. Es decir, para impedir la aparición de nuevas enfermedades hay que erradicar las prácticas que perjudican nuestro entorno. Nunca hemos sabido tantas cosas sobre estos agentes patógenos. Conocemos su secuencia completa, su tasa de mutación, sabemos muchas cosas, pero no podemos predecir dónde se producirán dichas mutaciones. De manera que nos enfrentamos al dilema de tratar de predecirlo, porque eso es lo que se nos exige, sabiendo al mismo tiempo que la naturaleza es mucho más ingeniosa que el ser humano. menos mal que las hierven bien. No creo que los ectoparásitos salgan vivos de esta. ¿Caliente? 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 Está muy bueno y muy bien cocinado. La han lavado con una hierba para eliminar un poco el gusto de la grata. Gracias por ver el video.